y se va a volar en el cariño, y ya no caiga presidente de Cuba y la gente de Cuba y la gente de Cuba más plow, más plow, porque no me dice ¿le entiende usted lo que está diciendo Pinto o no? sí, está diciendo Pinto ¡se callan los dos, par de imbéciles! en vez de estar llorando ahí como niñitas deberían hacer algo para que Bielsa no se vaya usted ¡a ja ja! eso lo hice yo señor Porque yo le compuse una canción al señor Bielsa en homenaje Y porque estoy seguro que si yo se la canto esta noche aquí frente a ustedes Él lo va a pensar dos veces Si ustedes me permiten interpretar esta canción con el permiso de ustedes Y esta canción comienza así Y la guitarra suena a... Permiso, permiso Mi guitarrita Ahora sí, mi fiel y amiga guitarra suena así La guitarra suena... Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor músico? Lo que ensayamos toda la tarde O anduviste carreteando con alinco toda la noche En la camioneta aquella Oye, estoy más quemado que alinco del dicho nuevo Lo callaron Que fatal, parece que tiene un poco de punto Eso porque lo pillan a donde va Y en la camioneta aquella Ahora sí hay mermelado Y la guitarra suena con la canción dedicada a Bielsa Suena así La guitarra suena así No, no, no No, Bielsa no se va No se va No se va No se va Bielsa no se va Gracias Muy amable esa es la canción Perdón Como dice propiamente usted señor Perdón Pero esa es toda la canción No, eso no es toda la canción Se repite 50 veces lo mismo Y esa es toda la canción Usted cree que con esa estupidez que acaba de ser Bielsa No se va a ir Pero por lo menos lo va a pensar Porque esto es con cariño dedicado Pero ¿sabe qué? Yo vengo con otra misión aquí en realidad a este programa señor Porque tengo que hacer una acusación muy seria y responsable Porque hay una persona aquí en Morandé con compañía Que es el que le hizo la cama a Harold y a Bielsa para que se fuera señor Acá adentro Sí señor Es una persona Que es un imbécil Un estúpido Engreído falso enano Que no voy a dar su nombre por razones obvias Pero lo voy a mirar Sí señor Este chico petiso Es el culpable de que Harold y Bielsa se vayan ¿Y saben por qué? Porque yo Me comí a su hermana Sí señor Claro No si es verdad Porque la hermana es mala Perdón Es hermala Y la hermana anda tirando el voto para cualquier lado Perdón Dije voto con V No con B corta Como dice la Real Academia ahora Corrección V Voto Voto Lo tiró a la chuña señor A la uña Acuérdense que no existe la CH A la cuña Claro Sí Pon la cuca No señor Y usted vaya a comerse una rica Usted tiene Pon la misma cuca Uva Pon la uva Y usted tiene que ir A comer Longanizasa Iyan Ajú Pero por qué estoy mal Existe la EJ Ñ Sí la Iñipiñi La cuña del señor EJ Ajú ya Perdón No me desvíe de la atención De este señor Ango Guadón Ango Chancho Esto es El Alzheimer Lo tiene cagaito Mire señor Su hermana Es la culpable De que esto esté pasando Y sabe que Su hermana Le doy un consejo Si sigue con esa actitud de mala Mira hasta la boina La tiene De español Este otro Señor Su hermana Nadie más se la va a comer Se lo aseguro Ni por beneficencia Se lo aseguro Y sabe que más No me jodas Porque si no cuento Lo del club de Toby Maestro ¿Qué pasó? Esto levantó mi hermana Voy a contar Lo que el chico Lo que el chico me contó El otro día Lo voy a contar ¿Quién se lo contó? ¿El Ico? El Ico Ya McFlower Acuesta a este preso Una vez por todas Señor y que va a ser Siguiente recluso ¿Hasta qué hora Aguante el tiempo? Acuéntate ahí Con este tarado Acuéntate ahí Acuéntese Eh, mi capitán Aquí está el procedimiento 341 Que terminó Un 3-3-4-4 ¿Puedo repetir por favor? Eh, no Procedimiento 341 Que derivó Un 3-3-4 ¿Qué es eso? Aquí está la vieja Tu abuela será vieja No, mi abuela Mi abuela es más joven que usted Con todo respeto Oiga, señor ¿Usted cree que le va a faltar el respeto a la... Señora ¿Qué es lo que te pasa con la veterana? Veterana Señorita Señorita Me pasé largo en la frenada Señorita Señorita No, no Niña Mi niña ¿Por qué está en el centro de reclusión? Pura injusticia Así me parece Si le pegué a un hombre Porque quería aprovecharse de mí Perdón ¿Qué quería hacerle? Tocarme Perdón, señora Disculpe Con todo respeto Pero la quería tocar A lo mejor para Ayudarle a cruzar la calle Te están diciendo Que quería tocar ¿Ah, sí? Eso te están diciendo Ah, ya Y sabía Ah, y le cuento Me quería dar una pastilla Para dormirme Y hacerme cositas ricas Perdón, perdón Pero a lo mejor Era el enfermero La pastilla Para la memoria De la señora Seguramente A ver Acagadita Te gusta Te gusta Te gusta Y sabes Yo le pegué a ese hombre Porque yo estaba en la piscina Oh Sí Y vino Y me quería echar cremita En mi juvenil cuerpo Ay, no Cuidado con los compañeros Y prosigue, por favor Sí, me quería echar cremita En mi juvenil Y mi cuerpo Es sagrado Es intocable Solamente Nadie 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 Lo puede tocar ¿Quién sí? El único que está autorizado Para tocar Capitán Capitán Va a tener que proceder En un 2-0-1 ¿Ah? ¿Qué es eso? A pechigar con la vieja ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya, ya, ya Para que usted sepa A McFlower Yo nunca he tocado A esta señora Siempre la he respetado Y la voy a seguir respetando Hasta que me muera Jamás La voy a tocar ¿Para qué se hacen de eso? ¿No se recuerda Cuando estuvimos en Miami? Estábamos los dos En una terraza Tomando sol ¡Pinchito, pinchito, pinchito! Y usted Me echaba cremita En la espada ¿Se acuerda o no? No era yo, señora Ahora me acordé No era a mí Que me echaba cremita En Miami No, no era yo El que echaba crema, señora ¡Ya va a caerse la boca! ¡Era otra que le echaba cremita En la espada! Tengo que decir mi parlamento Ya Le voy a empezar a decir Ya, dejar de ser señorita De ser señora Vamos a ir de a poco Ya Acuéntese una vez por todas ¿Quieres, por favor? ¡Pinchito, acuéntese también! Yo me acuesto ¿Quién alguna otra reclusa? Más clave Oye, guachito, guachito Correte para allá Para acostarme yo Ah, no Yo entonces me acuesto en el suelo ¡Tú se lo pierdes, guatón! ¡Venca! También me conoces ¡Tú se lo pierdes, guachito, acuéntese también!